SON SOLO NEGOCIOS Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Sandoval, un saludo con mucho gusto en esta tarde jueves 13 de agosto y bueno pues el día de hoy estaremos comentando algunos indicadores y pues platicándoles acerca de la decisión del Banco de México de bajar la tasa de referencia que desarrolló esta mañana, al mediodía más o menos. Y que en su caso, bueno pues tiene algunas implicaciones, siento que de repente se le da mucho más probabilidad de implicación de lo que en realidad tiene en su caso el acontecimiento. Sobre todo porque normalmente para cuando ya ocurre la reunión, pues básicamente encontramos un contexto de, vamos a decir, de una situación ya esperada, de una situación en la que el mercado ya descontó el contexto correspondiente. Entonces en esa tesitura pues obviamente, podemos decir, pues era algo esperado y el mercado ya hubiera descontado a tiempo el condicionamiento o la reacción que correspondiese. Entonces, vamos, la pandemia actual no da lugar para que no bajara la tasa o subiera peor, da lugar para que bajara. Ahora, la discusión era, ¿bajaría entre 25 o hasta 50 puntos base? Bueno, pues sucede que no necesariamente había acuerdo entre los diferentes analistas al respecto y el resultado precisamente destaca que es de 50 puntos base a 4.50%. Dos, que en esa tesitura, pues la descarga de esta condicionante de tasa de interés se discute de una forma según el boletín o el comunicado de prensa que emite el Banco de México. Esperaremos a las minutas que más o menos en un mes se emiten y sobre todo porque si hay un voto disidente que planteaba que se bajara solamente en 25 puntos base. ¿Y en qué dice el Banco de México? Bueno, bajamos la tasa de 50 puntos base a 4.5% con efectos a partir del 14 de agosto, o sea mañana. Y con la información disponible a nivel global, tras las fuertes caídas de marzo y abril en la economía, pues hay una cierta mejoría en mayo y junio. Diversos organismos multilaterales y analistas anticipan una fuerte contracción durante todo el 2020 y un crecimiento moderado en 2021. Aunque estas previsiones están sujetas a mucha incertidumbre, fundamentalmente por coronavirus, la pandemia, potenciales cuarentenas que se vuelvan a requerir. Y en su caso, para lo que pudiera implicar propiamente el set de volatilidad del que ya le hemos hablado en este programa, pues anteriormente, vamos, tendríamos en un momento dado, por ejemplo, temas en la guerra comercial de Estados Unidos-China, temas en la elección presidencial de los Estados Unidos, temas políticos, pues populistas y de extrema posición, ya sea de derecha o izquierda en Europa, en donde no tengo en la mente si vienen elecciones en alguna de las naciones pertenecientes a la Unión Europea, pero han habido algunos dardos de precisión que han puesto en jaque al contexto político, como en Francia con Marine Le Pen, en Italia, que sí se da este escenario raro de, pues vamos a decir, un contexto vinculado entre la decisión de la izquierda y la derecha extrema, y, bueno, a una serie de circunstancias ahí complicadas políticas. Y luego tenemos el contexto propiamente de lo que es, pues el asunto vinculado al petróleo y Medio Oriente y sus conflictos recurrentes. Entonces, todo esto lleva a un posicionamiento que, en su caso, posiciona una balanza de riesgos compleja y de mucha incertidumbre en el planeta. Por otro lado, la inflación general y subyacente en las economías avanzadas se ubican por debajo de los objetivos respecto a bancos centrales, y las autoridades monetarias tienden, a nivel global, a bajar sus tasas. O sea, esto no es algo que está haciendo México de manera exclusiva, esto no es algo que no se esperaba, se sabía perfectamente que vendría a la baja, y, sobre todo, si Estados Unidos mantiene su tasa en los niveles más bajos posibles, pues México tiene espacio en el manejo del diferencial entre tasa estadounidense y mexicana para poder bajar nuestra tasa sin un gran riesgo, que no desaparece, de comprimir la prima que pagamos los mexicanos para mantener un atractivo de capitales, pues capitales que se mueven en los diferentes países, y que en este caso y en concreto, para evitar que salgan a México, pues tienes que mantener una prima de riesgo suficiente entre la tasa mexicana y la tasa americana. Bien, dado ese contexto, desde la última decisión de política monetaria, los mercados financieros globales continuaron mostrando un comportamiento positivo, reflejando efectos a las medidas de estímulo fiscal que en diversos países se ha dado menos México, claro. En México se han dado muy pequeños, los monetarios, que son obviamente todas las bajas de tasas, pero además las aportaciones de liquidez que han dado, en su caso, diversas naciones, diversos bancos centrales, como el propio Banco de México, aunque el sistema jurídico, en el caso de México, en algunos casos, sobre todo había dos flujos específicos para pymes, uno de ellos no ha podido ser aplicado, porque simple y sencillamente no encontraron una forma jurídica de allegarlo, dadas las trabas de Basilea III. ¿Quién es Basilea III? La estructura normativa, nacida en 2009, pero que en México se aplica desde el FOAPROA, para capitalización y diversos puntos correspondientes. Entonces, toda esa temática ha trabado un poco el flujo, pero se da y se reconoce. Y bueno, todo esto finalmente ha permitido que, con la reapertura o con la cancelación parcial de cuarentenas en el mundo, pues haya una reactivación económica. El peso se cotiza en nuestro país en un rango acotado, lo cual podría implicar, perdón, lo cual podría implicar, en un momento dado, el mecanismo de inflación, lo cual podría fincar bases para no permitir una posición en la que se nos inflacione nuestra economía. Entonces, en esa lógica encontraríamos viabilidad, pues, de tener de alguna manera contenida la inflación gracias a que el tipo de cambio no se altera. Pero hay riesgo. O sea, a la hora de bajar la tasa, de nuevo, se comprime un poco la prima de riesgo. Banco de México apuesta a que no tanto como para generar una afectación, pero si la afectación se diera, los capitales extranjeros saldrían en México, la salida de dólares implicaría una depreciación cambiaria y la depreciación cambiaria implicaría inflación para nuestro país. Bien, ¿qué va a ocurrir con este contexto? Lo más probable es que no haya estos efectos negativos, pero hay que tenerlos en cuenta como principio de balanza de riesgo para Banco de México. Habrá que leer la minuta en un mes para encontrar si Banco de México tomó la determinación, bueno, sabemos que lo hizo por mayoría, pero que aquel subgobernador o gobernador que haya determinado que nada más bajara en 25 puntos base, ¿cuáles fueron sus razonamientos? Y como ya va a pasar el mes, nos daremos cuenta si va a haber efectos negativos. Por lo pronto, a mi entender, no los hay. Por lo pronto, a mi entender, el mercado ya tenía descontado de alguna manera que una de dos o descontaran de 50 puntos base como ocurrió hoy, o fuera 25 este mes y 25 el siguiente mes. Entonces, por lo tanto, no habría problemas ni en tipo de cambio, ni en inflación, y por lo tanto en la meta central del Banco de México. Y en contraparte, antes de irnos a corte, comentar cuál es el objetivo. Bueno, la meta principal del Banco de México, según la Constitución, artículo 25 y 28, el 28 muy por debajo de la mesa, pero ciertamente ahí, determinan que el Banco de México tiene que trabajar para que no haya un problema en el poder adquisitivo de los mexicanos. O sea, en una lectura directa, contener la inflación. Y si la inflación está siendo un problema en este momento, o está siendo un problema menor en este momento, pues hay espacio para bajar la tasa. El bajón de la tasa lo que busca es que bajen las tasas de interés y nos animemos a consumir o a invertir con crédito. Ciertamente no hay de manera paralela y exacta la baja de 50 puntos base con la baja de tasas de crédito de manera inmediata. No funciona así la banca. Pero sí, al menos con la tarjeta de crédito, pero sí, al menos con los créditos personales o cualquiera de tasa variable, pues tendrán un bajón relativo proporcional a 50 puntos base. Eso es positivo. Las tasas fijas, como las hipotecarias o muchos créditos empresariales, esos no, esos tardan tiempo en adaptarse a las bajas de tasas, pero han estado corriendo. Ya hay algunos bancos ofreciendo tasas abajo de 9%, quizás hasta 8% en hipotecas. Así que empieza a darse un escenario de aprovechamiento y de oportunidad para quien tiene recursos y capacidad financiera para acceder a un crédito, puede hacerlo. Ahora, también llegar a un punto en que tantas bajas de tasa ya no hagan cambios en la tasa bancaria. Y entonces, y también a la par, pues las empresas quizás empiecen a entender pues en estructura financiera que no tienen ni siquiera acceso al crédito. Entonces, no es tan absoluto el escenario porque con esto ya sea suficiente. Además, este tipo de bajas ya han ocurrido. Llegamos a 3.5 en 2010, después de la realización global financiera de Estados Unidos. Y en su caso, pues obviamente no es nuevo este escenario. Pero, pues veremos cómo se van adaptando los mercados financieros en las siguientes semanas. Yo voy a ir a un corte. Hoy es jueves y en unos segundos vamos a regresar al aire con Tania Olivier de Utec y con Liliana Licón de Cana Sintra, quienes vamos a hablar, y espero que en seguimiento a lo que acabo de comentar, trayendo cómo pueda beneficiar este escenario financiero de bajas tasas hacia un contexto de consumo local, que es de lo que va a dedicar a Liliana de Cana Sintra y, por supuesto, a nuestra amiga Tania Olivier de Utec. Vamos a corte. Regresamos unos segundos. No se vayan. Sigan solo negocios. Bueno, seguimos aquí en Facebook Live. Hola, Tania, ¿cómo estás? Tienes el micrófono apagado. Y ahorita entró Liliana, pero le pedí a Fanny Uschiano que le avisara que me esperaba unos minutos. Entonces, si nos está escuchando Liliana, por favor, si puedes ya acceder a la plataforma. Y empezamos. ¿Cómo estás, Tania? Hola, muy bien. Gracias, Alejandro. ¿Y tú? Perfecto. Todo bien. Pues aquí, entré al quite tantito para avisar el tema de Banco de México, que ha generado en garabía. Ya van como 15 reporteros que me marcan toda la mañana y entonces sería importante, creo yo, para el programa también comentar el tema, ¿no? Ok. Esperamos unos segundos ahorita que vamos a regresar con Arturo y para que se adhiera a la sesión Liliana Alicó, ¿no? Ok, claro que sí. Buenas tardes, Liliana. ¿Nos escuchas? Sí, hola, ¿me escuchan? Claro que sí. Sí, te escuchamos perfectamente. Ok. Aquí estamos por entrar al aire en radio y estamos ahorita aquí en Facebook Live. Y bueno, pues ahorita antes de que entremos, pues no me gustaría como que presentarte antes. Sin embargo, pues es importante aclarar que uno de los temas principales del día de hoy es cómo activar la economía local a través del consumo local, ¿no? Que es algo muy importante. Sí. Si nos prendes tu cámara, Liliana, ya vamos a regresar en 15 segundos. Ya debemos estar. No sé por qué no le puedo poner el audio a esta cosa. Bueno, pues yo las dejo, Liliana, mucho gusto, y las dejo para que platiquen de este importante tema para nuestro auditorio. Muy buenas tardes. Gracias, bye. Buenas tardes. Ahí ya estamos al aire. Perfecto. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tanelivier y el día de hoy, pues aquí seguimos en Solo Negocios Radio. Recuerden que estamos aquí como todos los jueves en temas de tecnología, innovación, pero ahorita el día de hoy un tema muy especial, importante, como lo había mencionado Alejandro Sandoval, de cierta forma buscando como objetivo a la activación económica local. Y el día de hoy nos acompaña la directora de Cana Sintra, Liliana Nicón. Buenas tardes. Hola, Tania. Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Y pues aquí muy interesados el día de hoy porque de cierta forma entendemos que que uno de estos temas yo sé que a partir del proyecto o de esta organización son temas que ustedes impulsan porque pues es buscar cómo activar estas empresas locales, ¿verdad? Y dentro de ciertas campañas locales y pues tras esta situación que estamos viviendo el día de hoy, pues me gustaría saber qué es lo que se está trabajando, ¿verdad, Liliana? Mira, no sé si conocen qué es Cana Sintra y que yo me imagino que sí, ¿verdad? Pero igual y si no, vamos a decirlo así muy rápidamente. Cana Sintra es una cámara de transformación, como bien le dice su nombre, pero tiene esa apertura para poder albergar, perdón, a todas esas empresas que tengan transformación en lo que sea. Entonces nosotros podemos tener a gremiar a empresas desde un empleado hasta mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil del rubro que sea. Obviamente que hay cámaras un poco más especializadas, como por ejemplo la Canaco, que es un poco más de restaurantes y así Index, que tiene más industria maquiladora. Y nosotros pues obviamente nos enfocamos en más, un poquito más en las MIPIMES, que es donde más tenemos, pero también tenemos maquilas, también tenemos restaurantes, también tenemos spas, tenemos este, todas las empresas que se puedan imaginar están con nosotros de todos los rubros. ¿Por qué? Porque pues todas de alguna manera transforman alguna parte. Entonces todas las empresas que están con nosotros pues obviamente trabajan por un bien común. ¿Cuál es uno de los objetivos que trae muy marcada la Cámara? Trae tres, los cuales los ha defendido y los ha posicionado mucho el presidente Torzala Yandía, que es capacitar, defender y conectar. Obviamente la defensa va en todos los rubros, en todos los giros que las empresas necesiten algún tipo de apoyo. Ahí está la Cámara para apoyarlos si necesitan algún trámite en el seguro, en Infonavit, en el ISTA, en Hacienda, en cualquiera de las dependencias que para ellos se les esté dificultando, nosotros vamos a hacer lo que por derecho les corresponde. Esa es una. Capacitar. Todos los días tenemos capacitaciones y las capacitaciones son gratis, no tienen costo alguno para los afiliados y muchas, muchas, muchas son gratuitas. Ya si se requiere una capacitación más especializada, pues esa ya tiene un costo, pero es solamente para cubrir así que los gastos de material y de la persona que vaya a dar la capacitación. Y conectar, que es algo muy importante y más ahorita en este tiempo que estamos pasando por una crisis mundial. Bueno, nosotros hacemos obviamente networking entre las empresas, vamos y visitamos y vemos cuáles son las necesidades de cada una de ellas y al momento de saber cuáles son las dolencias, empezamos a conectar, ¿sabes qué? Tú necesitas un proveedor este, no sé, de metal, de aluminio, algo, necesitas algún tipo de servicio de contabilidad. Empezamos a ver entre los socios y los empezamos a conectar y hace negocio entre ellos. Y aparte de eso, pues obviamente conectamos con otras empresas por fuera que quieran algún tipo de servicio de las empresas que tenemos nosotros. Entonces, en base a eso, como estamos muy desgastados por todo lo de la pandemia, hemos sacado lo que es Consume Juárez, Consume Local. No sé si has escuchado algo también. Sí, exactamente, sí, sí lo he escuchado un poco, pero platicanos un poquito más al respecto. Bueno, esa campaña en específico trata de que consumas todo lo que hay en Ciudad Juárez. Obviamente, si hay algo que no lo encuentres, pues vamos a buscarlo dentro del estado de Chihuahua. ¿Por qué? Pues obviamente sabemos que Ciudad Juárez es una ciudad industrial, es una ciudad, pues obviamente, que vive gran parte de su comercio. Sabemos que el 70% de las empresas son de la industria maquiladora de Ciudad Juárez, ¿verdad? El otro 30%, pues obviamente son otros rubros, otros servicios. Pero, obviamente, que si hemos hecho foros, no sé si se han dado cuenta, ahorita tenemos una plática más tarde en taller que habla precisamente de eso. ¿Qué vamos a hacer si en algún momento se nos va la maquila? Ah, tenemos que empezar a generar ideas y trabajar en otras cuestiones, en otras actividades para que Ciudad Juárez, pues obviamente no vaya a carecer, no vaya a padecer tanto de lo que viene en unos meses más de esta economía tan fuerte que se nos va a venir. Entonces, ¿qué es lo que decidimos hacer? Bueno, es una campaña. ¿En qué consiste esta campaña? Todos aquellos que tengan algún tipo de negocio de cualquier rubro, es vamos a comprarnos entre nosotros. Un ejemplo, si tú sabes que alguien vende, vamos a poner el ejemplo de la nogalera, que vas a comprarnos, pues fíjate que sea de la nogalera. ¿Para qué? Para seguir alimentando esa parte de ingresos en Ciudad Juárez, porque aparte tú sabes que hay familias en esa empresa. Entonces, si le echas un cálculo, ¿qué te gusta? Que sean unas 200 personas las que trabajan ahí, son 200 familias. Si vemos que esas familias tienen de dos a tres personas, estamos hablando alrededor de mil personas. Entonces, ¿de qué se trata esta campaña de Consume Juárez? Pues que nos ayudemos entre nosotros. ¿Vas a comprar algo en línea? Fíjate que sea de una empresa juarense. ¿Vas a comprar ropa? Pues fíjate que sea en una de las zonas o esas MIPIMES que están arrancando y que traen ventas por línea. Porque igual te puede decir pues a una chain, ¿no? Por ejemplo, que sabes que esa pues no es juarense. Entonces, sí hay ropa, pero no es de aquí. Entonces, no estás fomentando que se quede el dinero aquí en Ciudad Juárez y que le ayude a esas familias. Entonces, esa es la campaña muy fuerte que traemos entre todos nuestros socios. Hacemos la publicidad, lo hacemos en redes sociales, lo hacemos en televisión, lo hacemos en radio. ¿Para qué? Pues para ser consciente en los juarenses que tenemos que apoyarnos, que es tiempo de hacerlo. Si no lo hacemos, de verdad que se nos va a poner un poquito más difícil la situación económicamente. Entonces, si vas y quieres comprar, ahora sí que te llega el domingo, ¿no? Dices, voy a comprarme un mandado. Bueno, tengo tanta cantidad, vamos a diversificar, perdón, ahora sí que el dinero. Como bueno, son 200 pesos al centro, unos 300 pesos a una tienda que les guste de conveniencia, 200 pesos, no sé, al señor que vende aquí en la esquina tortillas, frijoles. Entonces, que empecemos nosotros a ser generosos en esa parte para que todas las personas tengan de alguna manera como llevar comida a su casa. Así es. Y mira, es un tema muy importante porque de cierta forma entiendo yo que la campaña es para activar nuestra economía social, local, perdón. Y es algo que debemos empezar a fomentar, no nada más también en casa, sino también dentro de la industria maquiladora. ¿Por qué? Porque regularmente hay muchos productos o servicios que empiezan a buscar una de dos, o fuera del país, o fuera de nuestra región, ¿no? Como Juárez. Entonces, por ejemplo, hace unas semanas con un cliente me dice, oye Tane, es que me gustaría, y esto a lo mejor ya después platico contigo Liliana, pero me dice, es que me gustaría encontrar este producto, pero que lo hagan aquí en Juárez. Dice, porque ¿cómo es posible que yo tengo que irme a Monterrey a conseguir este producto para poder tenerlo aquí en Juárez? Dice, pero yo ya encontré este producto aquí hace mucho tiempo, nada más que no nos quisieron decir quién lo hizo. Entonces, como que, o sea, abrirnos a tener esta comunicación o este catálogo, entonces, de productos o de la industria local para poder activarlo localmente. Entonces, ahorita, por ejemplo, mi tarea fue, o la tarea que yo me llevé, fue investigar al proveedor local de ese producto para que este cliente, de cierta forma, pueda comprarlo y tener a lo mejor una respuesta más rápida, ¿no? Bueno, mira, por ejemplo, ahí nosotros te podemos apoyar. Si tú nos dices, ¿sabes qué? Necesitamos ver este producto. ¿Quién lo puede hacer? ¿Por qué? Porque Cana Centro también busca que se desarrollen proveedores locales, que es algo bien importante, porque bien tristemente ni el 2%, ahora sí que lo que producimos en Ciudad Juárez, las empresas lo compran en Ciudad Juárez, todo lo traen de fuera. Entonces, si verdaderamente nosotros, ahora sí, como cuarences también, y no me quiero meter en cosas de gobierno, ¿verdad? Pero si se empujara esa parte de que las empresas compraran tanto porcentaje en Ciudad Juárez, nosotros tendríamos, obviamente, más entrada de dinero. Nuestro dinero, pues, obviamente, estaría más en Ciudad Juárez, produciríamos más del Producto Interno Bruto, que es ya el 40%. Entonces, nosotros trabajamos en eso, nosotros te podemos ayudar, que es por eso que es tan importante para nosotros, Cana Centro, estar en UTECH. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, obviamente, hay muchas pequeñas empresas que nosotros queremos apoyar. ¿Por qué? Porque sabemos que si esas empresas se proyectan, van a dar empleo a más personas, y esas personas se van a ver beneficiadas familias. Entonces, para nosotros es muy importante este tipo de espacios, porque queremos que sepan qué es la Cana Centro. Queremos que sepan que todas aquellas empresas pequeñas que no se sientan solas, nosotros les podemos dar un cobijo, y es en serio. Muchas veces les llega una multa, por así decirlo, del IMSS, ¿no? O del SAT, y a veces lo puedes resolver rápidamente. Nada más que no sabes, no le das seguimiento, y esta parte empieza a ser más grande, y es cuando te afecta como empresa. Y muchas empresas, la verdad es que, sí, de por sí, ahorita ya estamos un poco complicados, porque, pues, obviamente, muchas no las han dejado abrir. Tienen que estar pagando, obviamente, sueldos, tienen que estar pagando impuestos, tienen que estar pagando renta. Entonces, son muchas cuestiones en las cuales ahorita nos tenemos que apoyar todos como juarenses. Todos como empresarios debemos generar esa unidad, esa unión, que la verdad sí nos falta, pero que podemos empezar a trabajar en conjunto. Entonces, es bien importante para la Cámara tener unidos a las empresas, y que sepan qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos trabajando para que se acerquen con nosotros y crear una sinergia. Pero nosotros te podemos apoyar con esa parte de proveedor. Hay varias empresas que sí, efectivamente, quieren comprar aquí a otras empresas, pero dicen, ¿sabes qué? Pues, quiero comprar esto, pero no lo hacen. Entonces, ¿cómo le hago? Pues, desgraciadamente, tengo que irme afuera y ver que me lo hagan, porque a lo mejor no tiene la calidad y no tiene el costo. Pero, si en Juárez empezamos a trabajar, a desarrollar proveedores, claro que podemos dar ese servicio, no nada más a una empresa, sino a varias empresas, así como es en Monterrey. Yo siempre pongo ejemplo a Monterrey y le tengo mucha envidia, porque allá de verdad que su economía es súper diferente, los empresarios son bien unidos, su economía empresarial, de verdad, su unidad empresarial es muy diferente a la de nosotros, y por eso la verdad es que son lo que son. Sí, y como dices, o sea, la ventaja aquí es esa asesoría, esa consultoría, esa capacitación, porque de cierta forma, como empresario, a veces no haces ciertas cosas, ciertos trámites, una por ignorancia, otra porque no sabes con quién vincular esa situación en particular, entonces eso ahora sí que nos ayuda a tomar decisiones asertivas en el momento correcto. Así es, y para eso estamos nosotros, muchachos, queremos que nos conozcan, nos estamos muy interesados también en esa parte de capacitación, en esa parte de innovación, sabemos que obviamente ahorita con esto de la contingencia ya cambió, entonces una nueva planeación estratégica, y yo creo que la mayoría no la tienen, también sacan a Sintra, porque constantemente estamos haciendo nosotros webinar, donde les estamos explicando toda esta parte, qué puedes hacer, qué tienes que hacer para que tu empresa se reactiven, para subirlas, dónde puedes conectar con ciertas empresas para obtener ciertos servicios, entonces es bien importante de verdad que sepan para qué está la cámara, para que sepa que aquí estamos para trabajar en conjunto, porque al final somos cuarenses, y la verdad es que lo que nosotros queremos es que la economía se reactive. La economía, desgraciadamente, vamos a volver a esa época de antes, en la que se nos aumentó mucho la violencia, y de verdad que nos fue muy mal, y no queremos esa parte, no queremos volver a sentir ahora sí que miedo al salir, este miedo a que te bajen de tu carro, miedo a que te asalten, este miedo a que te secuestren, entonces tenemos que estar muy unidos para trabajar en conjunto todas las empresas. Así es, y bueno, dentro de las cosas positivas, negativas que trae COVID a nuestra ciudad, Cana Sintra, ¿cómo vivió esta situación? Porque es evidente que al momento de que hubo un cierre de frontera, nos dimos cuenta que realmente había una gran cantidad de dinero que se iba a la ciudad vecina, ¿no? Al paso. Y ahora esa inversión que anteriormente de forma natural y de forma automática la hacíamos en el otro país, tuvimos que hacerlo aquí si no teníamos opción de traer los productos que realmente consumíamos allá. De tal forma que nosotros vimos desabasto de cierta forma en ciertos productos localmente, pero yo pienso que no fue un desabasto porque la gente compraba productos de más, sino porque ya los compraba aquí en Juárez. Entonces, las tiendas locales pues no lo tenían previsto de cierta forma en ciertos productos porque era una venta normal que tenían anteriormente, pero porque pues éramos consumidores de Estados Unidos de cierta forma. ¿Cómo lo vivió en este caso algunas de las empresas con ustedes? Mira, yo creo que hubo empresas muy beneficiadas por este cierre y hubo otras empresas muy perjudicadas. ¿Por qué? Pues porque obviamente hay empresas que necesitan traer productos y necesitan traer productos. Mira, te voy a decir, por ejemplo, nosotros toda la semana vamos y visitamos empresas y te puedo decir que más del 50% obviamente están con un 50% o menos del trabajo que ellos traen. Hay otras empresas muy pocas con las cuales hemos ido y ellas nos han dicho, no es que nosotros estamos al 120% trabajando, pero obviamente depende del giro o del rubro que están trabajando. El que esté cerrada la frontera, obviamente que a muchas empresas de aquí les ha beneficiado por lo mismo que tú dices, ¿verdad? Porque antes ibas y gastabas el dinero allá, pues ahorita ya no lo compras, ya no lo gastas allá, lo tienes que pagar aquí. Y como no se ha cerrado la frontera de Estados Unidos hacia México, pues ahora sí que dejamos que los gringos vengan para acá, que consuman y que se quede esa derrama económica con nosotros. Y a lo mejor en esas cuestiones algunas personas no lo han resentido tanto. Lo que sí es que ya más, estamos hablando que más décadas de empleo son los que se han perdido aquí en Ciudad Juárez. Y de verdad que sí es muy grave, o sea, son muchas. Y vienen más empresas, obviamente, que dicen que va a haber despidos y que va a haber cierres en varias empresas maquiladoras. Hay otras que han llegado también, ¿verdad? Que nos dicen que van a traer empleo. Pero muchas empresas, te puedo decir que yo creo que mucho más de la mitad de las empresas que hemos visitado, si están con problemas económicos que no tienen, que apenas les está saliendo para pagar lo que es la no migna, para pagar, como hemos dicho, los impuestos, los servicios, porque pues eso los tienes que pagar como esté. Aquí, pues desgraciadamente no hay a lo mejor la capacidad para ayudar a las empresas de esa manera como en otros países. Y sí hemos visto empresas más afectadas, la verdad, desgraciadamente, que beneficiadas. Aunque esté la frontera cerrada, ahora si no hubiera estado la frontera cerrada, pues yo creo que hubiéramos estado un poquito peor. Pero bueno, en cuanto a eso, en cuanto a tu pregunta, es eso, sí hemos visto en algunas empresas crecimiento, pero en la mayoría no hay crecimiento. Muchos empresarios están muy preocupados porque no van a aguantar más tiempo si siguen cerrados y no podemos avanzar al siguiente semáforo. De verdad que no van a poder seguir sosteniendo a sus empleados. Y te das cuenta cuando vas a las empresas que es algo bien doloroso, bien doloroso. O sea, ver empresas totalmente cerradas que están las personas. Es que, ¿sabes qué? No queremos ahorita un préstamo, queremos trabajo, es lo que nos han dicho. No queremos un préstamo, a lo mejor, porque también hemos buscado préstamos, este, Factor A y Crédito Express, para las empresas, para nuestros asociados. Y muchos nos dicen, es que, pues me lo vas a dar y luego, ¿con qué lo voy a pagar? No puedo abrir, no tengo para, este, vender. A lo mejor tengo este producto, pero ¿a quién se lo vendo? Si no hay gente. Ahora, mucha gente, vamos a volver al siguiente semáforo. Y desgraciadamente, aunque volvamos al siguiente semáforo, aunque, bueno, avancemos más bien, al siguiente semáforo, pues mucha gente no va a tener dinero porque hay mucho desempleo. Entonces, tenemos que ser muy creativos, que al fin y al cabo, para eso son las crisis, para ser creativos, para crecer, y ver otras formas de empezar a ganar dinero. Aparte de emprender en las personas. Hace poquito tuvimos ahí unas visitas de la red Cuarta Emprende, los cuales también son pequeñas empresas. Hay muchos emprendedores a los cuales Canasintra quiere empujar, quiere activar, quiere decirle, mira, estos son los procesos que tú tienes que hacer al momento de que tú pongas tu empresa, cuáles son tus obligaciones fiscales, cuáles van a ser, este, ahora sí que tus procesos, de alguna manera vamos a trabajar hasta con ISO, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones Canasintra las quiere englobar a las empresas chicas de Ciudad Juárez y a los que quieran emprender. Ese es uno de los principales objetivos. No, se nos va a la mitad de las maquilas que ya vas a hacer. Hay que empezar a trabajar, hay que empezar a hacer emprendimiento para que a lo mejor no quiere decir que todos nos vamos a vender en Ciudad Juárez, ¿verdad? Pero sí puedes ponerte un precio y puedes empezar a vender en otros estados y fuera del país. Perfecto. Sí, Liliana, y bueno, no sé si ya nos fuimos a comerciales. Este, la verdad es que, este, no sé si estoy como, como que se me están llegando tarde los mensajes, pero de cierta forma, si no, este, ahorita vemos que tanto se retomó, pero seguimos en vivo en Facebook Live. Entonces, no te preocupes, la gente nos sigue escuchando. Bueno, entonces nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, pues, este, de cierta forma, aquí más o menos, este, te voy a ir diciéndole, Liliana, este, no sé, te digo que me está llegando tarde la información desde cabina, pero es muy interesante esto que nos estás comentando porque yo pienso que creo que de esas empresas que están cerradas actualmente, que no han podido abrir por la situación, hay muchos empleados que de cierta forma están buscando que haya esa alianza y, este, esa alianza, voy en el, este, esa alianza de, este, permítame tantito, nada más déjame ver si ya estamos al aire. Sí. Este, y re, esa alianza con las empresas, ¿no? De que le sigan pagando su, su, su sueldo, aunque estén cerrados, o la mitad, cuando algunos acordaron que la mitad, etcétera. Y a veces creemos que es responsabilidad 100% de la empresa, este, y es bien difícil porque para el empresario, o sea, yo lo he visto igual con diferentes empresarios locales en donde a lo mejor sí, antes de que iniciara toda esta situación, pidieron un préstamo para poder solventar o para que en cualquier situación, este, para que en cualquier situación pudieran ellos responder de cierta forma y, este, en un minuto regresamos al aire en radio. Entonces, este, pero hay veces que, que, es que está bien difícil la situación porque si nosotros exigimos en la empresa que nos paguen completamente cuando está cerrado, lo único que estamos haciendo es, digo, es algo que necesitamos, pero no sé ahí qué tan posible sea de que también desde nuestro lado como empleados, buscar la innovación, ¿no? Y ser creativos para ver cómo apoyar a la empresa y se reactive de cierta forma, ¿no? Yo sé que tenemos muchos miedos al regresar al área laboral, pero, este, pero sí necesitamos comenzar a activarnos porque, como dices, si no, al rato se va a generar una crisis económica más complicada y donde nos va a llevar a una, a una ciudad un poco insegura o insegura. Bueno, nosotros regresamos aquí a Solo Negocios Radio. Estamos en vivo nuevamente desde radio en el programa de Solo Negocios Radio. Y, bueno, aquí estoy al pendiente, nada más que, este, si ven que me corto, Liliana, si no toma tú la palabra, por favor, porque no sé qué está pasando con mi internet. Pero, bueno, lo que te está, a donde quería llegar es que, ¿cuántas empresas o tú cómo has visto? Porque Utec, de cierta forma, nosotros promovemos la capacitación o la, o en temas digitales. Y, de cierta forma, buscamos concientizar a la población para que se capaciten en estas áreas las personas porque entendemos que es parte de nuestro futuro o entendíamos que era parte de nuestro futuro a unos cinco años, pero se volvió parte de nuestro presente inmediato como un requerimiento urgente. ¿Cuántas empresas de las cuales están cerradas actualmente tienen la posibilidad de convertirse en una empresa 100% digital? Ay, pues es que sabes cuál es el problema. que muchas de las empresas, este, son, mira, de las que hemos visitado, muchas son, pues, totalmente, este, metamecánica, de la automotriz, que sabemos que esas están en la organización, ¿verdad? Pero igual ahorita tampoco se puede, este, ser totalmente digital. Yo creo que aquí más bien el punto es que las empresas tienen que saber, vamos a hablar de las pequeñas, ¿no? Porque igual las grandes, ellas, pues, están un poquito más orientadas y ellas tienen mucha gente a la cual les ayuda. Yo me enfoco más un poquito en las Nipime, porque hay muchas que no saben, que a lo mejor si sabes utilizar bien tus redes sociales, las ventas te van a, este, te van a aumentar. No solamente a veces necesitas, hay una página de Facebook y esas te van a aumentar las ventas, pues no. O una página web, pues no. Tienes que saber cómo manejar tu información, porque tienes que saber cómo vender. Entonces, yo creo que si partimos desde ahí, pues, yo digo que casi a todas las empresas les falta esa capacitación, la cual Cana Sintra está viniendo y las está dando. Pero es muy difícil, yo soy un poquito más de que, que tiene que ser presencial. Muchas de las veces, por ejemplo, pues, ahí nos ayuda mucho, pero, por ejemplo, ahorita no, a lo mejor hay que el interno no funciona, que se nos va, que no captamos bien las ideas. Y, bueno, son, es multifactorial todas estas cosas. Nos ayuda, sí, claro que nos ayuda. Este, tenemos que saber utilizarlas, sí, sí tenemos que saber utilizarlas, pero desgraciadamente muchas de las empresas todavía no saben cómo hacerlo. Y, pues, como tú dices, no lo veíamos un futuro. Cinco, yo creo que hasta más años, de que íbamos a estar totalmente con esta parte, pero no, viene ahora sí que darnos una seguridad muy fuerte esta pandemia y a decirnos, pues, o te activas, te reactivas, haces innovación o te vas a morir. Y eso es cierto. Muchas empresas van a morir, Cana. Van a morir porque no, no se van a poder adecuar a esta parte. Desgraciadamente, por ejemplo, si decimos, un taller mecánico, es el que se me viene ahorita a la mente, no sé, pues, ¿cómo le va a hacer? O sea, si tú necesitas llevar el carro, tú necesitas dejarlo ahí. Es un ejemplo muy burdo, pero es el que se me ocurrió ahorita a lo mejor, que tiene que ser un poquito más tangible, un centro de capacitación que es totalmente técnico, vamos a decirlo. Sí, hay muchas capacitaciones que puedes ver, hay unas que son por, ahora sí que tengo la palabra realidad virtual, y puedes trabajar, pero hay unas que no, que necesariamente necesitas estar en el lugar para trabajar con las máquinas, que no puedes hacerlo todo con internet. Entonces, aquí tendría que ser de una forma a lo mejor híbrida, ¿no? Una parte, pues, obviamente por internet, otra parte ya sí en persona, en lo que es en físico. Sí, creo que muchas empresas que van a, se van a quedar, que no van a poder alcanzar el ritmo, desgraciadamente, ya sea por falta de recurso, ya sea por falta de alguna manera de la capacidad que tienes tú como empresario para ver esa parte, y no decir, no, es que yo no lo sé usar, porque si nos hemos topado, ¿verdad? Yo no sé esto, pues, no lo voy a hacer, y ya he sobrevivido muchas crisis y voy a seguir. Y desgraciadamente, pues, el COVID no se va a ir. O sea, ya se va a quedar, y tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad. Entonces, nosotros estamos obviamente muy preocupados por esa parte. Por eso vamos, visitamos, tratamos de capacitar, y tratamos de conectar con todas las empresas precisamente para eso, para que nos digan en que si tú necesitas, como tú dijiste, no, pues, yo quiero un curso de, este, algo que no se me da nada en la mente, pero que necesites algún tipo de capacitación, nosotros las buscamos y nosotros las hacemos. Nosotros vamos y buscamos a las empresas, vamos y conectamos precisamente para esa parte, para que menos empresas vayan a quedarse, bueno, vayan a tener que cerrar, porque ahorita ya hay más de 75 bajas para, y se me hace un poquito, sí, yo creo que todavía más, nada más que todavía no tenemos los resultados del mes de julio, pero desgraciadamente van a estar, este, muriendo. Aquí tenemos que ser muy listos y tenemos que innovar. O sea, igual, si a lo mejor tú tenías un, un negocio, por ejemplo, el de las estéticas, ¿cómo vas a hacerlo tú? O sea, forzosamente necesitas ir a cortarle el cabello a la persona. Igual puedes ir a su casa y lo cortas, pero no es lo mismo, porque ya son más gastos que tú tienes que poner. Entonces, desgraciadamente hay cosas que no, que no pueden ser totalmente con tecnología, que tienes que estar tú. Entonces, ahí es donde vienen, ahora sí que las ideas que tú tienes que empezar a realizar como empresario, porque si no las haces, pues tu empresa se va a morir. Y de verdad, Tania, que es bien triste. Cuando vamos a las empresas y ves a los empresarios, o sea, es que tengo que correr a la mitad de mis trabajadores. Y no sé qué les voy a decir. Y ya hice convenios con ellos, ya les dije que nos vamos a ir al 50%, que vengan tantos días para no dejarlos. O que vienen unos días unos y otros días otros, o medio tiempo. Pero la verdad es que es muy difícil que el empresario esté sosteniendo esta parte de gasto. Y de verdad es que yo me quedo sorprendida, porque hay muchos empresarios, de verdad. Yo creo que la mayoría que verdaderamente quieren a sus empleados, que a lo mejor no se había visto tan fuerte, ¿sabes? De que, híjole, no le voy a poder pagar. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo que no le va a llevar comida a su familia, a sus hijos, o que nada más le voy a dar dos días de trabajo y que lo que le voy a dar no le va a alcanzar? Para pagar la luz, la va a pagar a la mitad, o no va, ahora sí que, a comer lo que comía antes. Entonces, es muy triste, pero yo creo que el trabajar con UTECH nos va a ayudar mucho nosotros como cámara para ver toda esa parte de innovación y de tecnología, porque, pues, al fin y al cabo UTECH es una de las, ahora sí que vamos a decir, las personas más especializadas en esta parte. Así es. Y bueno, Liliana, nos vamos a un corte comercial y regresamos en unos segundos. Recuerden que seguimos aquí en Solo Negocios Radio. Y bueno, seguimos aquí en Facebook Live, Liliana. Y sí, como tú lo comentas, de cierta forma está esta situación, pero también creo yo que ahorita que estamos aquí en este programa, como tú dices, COVID no se va. O sea, el COVID se queda con nosotros y tenemos que aprender a vivir con ello. Y tenemos que aprender a ser conscientes y ser responsables también, ¿no? De cierta forma, porque hay muchas personas que dicen, o yo veo, ¿no? Que ya de cierta forma ya están como que más liberados, ya no usan cubrebocas, ya no se cuidan, ya no cuidan a los suyos. Y entonces eso es lo que va a seguir, de cierta forma, conteniéndonos, que estemos en casa, todavía aislados, en que no nos activemos. Hay personas que dicen, esto no existe. Bueno, pues no sé, ¿no? Todavía hay muchas situaciones que todavía yo no comprendo dentro de la sociedad. Pero bueno, hemos visto la situación, a lo mejor, como dicen, hasta que no pasen en familia, hasta que no lo ves de cerca, es cuando te das cuenta de la situación. Y digo, yo no la he vivido, gracias a Dios, nada más lo más cercano que he estado al COVID fue un día que vi a la ambulancia y al conductor con todo su traje de astronauta, así como este. Y yo digo, Dios mío, estas personas están en las ambulancias con ese traje, con este calor. Yo nada más salgo un ratito a la calle y me estoy muriendo de calor. Entonces digo, pues si no de cierta forma tener esta empatía por las personas que están trabajando ahora sí que al frente para evitar ahora sí que llegar al hospital y de cierta forma ser conscientes como personas de que nos cuidemos de esa enfermedad que existe y que aunque muchas personas piensan que no o que a lo mejor dicen, no, yo soy fuerte y no me va a pasar. Pero de cierta forma creo que esto nos lleva a otro nivel y es a esto, ¿no? A la activación de nuestra economía. O sea, ya no es cuestión de que, bueno, yo lo veo así, ¿no? De que tengo este, bueno, ya regresamos, regresamos aquí a Solo Negocios Radio y bueno, el tema es este, ya ahorita ya no es tanto el, estoy consciente, el tema de que a lo mejor sí, o sea, debemos de protegernos, pero el tema es protegernos de esta enfermedad, de esta pandemia para poder activarnos lo más rápido posible y si nosotros realmente seguimos con las recomendaciones de convivencia también en los negocios, en los pocos negocios que están permitiendo abrir, eso nos va a ayudar a que puedan abrir más negocios, ¿por qué? Porque yo estoy viendo que hay negocios que ya tienen la fortuna de que tienen esa autorización de poder abrirlo localmente y que ya puedes ir a comprar, etcétera, pero ¿qué pasa si el negocio no sigue con ciertas normas de salud o a lo mejor nosotros como consumidores no queremos seguir las normas dentro del espacio, ¿no? Donde vamos a ir a comprar, donde vamos a ir a trabajar, a lo mejor luego yo digo, bueno, es que ¿cómo le hacen para usar el cobre bocas todo el tiempo? O sea, la verdad es muy pesado, pero pues de cierta forma es como pienso yo esa cadenita, ¿no? De que si yo lo hago, este, pronto se va a empezar a reactivar todo y de cierta forma, ¿cómo se dice? Pues activarnos localmente al 100%. Una pregunta más, Liliana, dentro de la industria yo entiendo que hay empresas que como tú nos comentas no se pueden activar porque son ciertos, este, ciertas actividades que deben ser presenciales, que tienen alguna característica en específico, pero ¿se pueden renovar? o sea, generar nuevas ideas o empezar a, a este, a ofrecer nuevos productos o servicios de acuerdo a lo, a lo actual? Mira, yo creo que, que sí, Tania, nada más que, hay mucha gente que no va a tener esa capacidad de hacerlo, mucha gente no, no va a tener la capacidad nos hemos encontrado con unas empresas que tenían un giro, este, vino esta parte y, y lo cambiaron y gracias a ese cambio de vender cubrebocas, de vender gel, de vender, este, caretas que no hacían, pudieron sobrevivir, pudieron pagarle a sus empleados y hubo muchas que hasta les fue mejor que de antes de lo que estaban. Entonces, sí creo que, que sí puede haber algún tipo de, de, de innovación, pero yo creo que necesitan mucho de nuestra parte, mucho de nuestra ayuda. Por ejemplo, ahorita, no estaba pensando yo, hay que hacer un webinar con ustedes, ¿sabes? O sea, un webinar en Cana Sintra para ver esa parte de innovación, de tecnología, de lo que podemos hacer y que le llegue a todas nuestras, a nuestros socios, a todos nuestros afiliados. Entonces, yo creo que ahí podríamos trabajar en conjunto, este, ver qué, qué, qué cursos ustedes podrían dar y, y hacerlos aquí extensivos a lo que son todos los socios de, de la Cámara que al fin y al cabo Utec es, es un especialista en esa parte, en esa área de capacitación en innovación, en esa parte de tecnología. Yo creo que sería muy importante que, que trabajáramos esa parte en conjunto porque al fin y al cabo pues ustedes también ya son socios de, de Cana Sintra. Entonces, hay que trabajar yo creo que esa parte para poder ayudar a esas empresas que no tienen la capacidad ya sea monetaria o ya sea de, ahora sí que de personal porque muchas tuvieron que despedir y si tenían a alguien de, de incapacitación en recursos humanos, en mercadotecnia, ya no la tienen o a lo mejor nunca la han tenido. Entonces, yo creo que ahí podríamos trabajar con ustedes y a nosotros nos daría mucho gusto que trabajáramos algunas webinars en esa parte para esas empresas que ya están cerradas vean una manera de cómo poder reaperturar, cómo poder dar un giro a su empresa para que no cierren. ¿Qué te parece? Pues me parece muy buena idea porque de cierta forma a veces, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con temas digitales, muchas veces hay un miedo muy grande al momento de querer cambiar o de innovar porque a veces no saben cómo o por dónde empezar o a lo mejor a veces sientes cierta como que yo siento que vas a saltar al vacío, ¿no? O sea, dices voy a cambiar a algo completamente nuevo y a veces no es así como, como dicen, ¿no? Voy a saltar al vacío, no. Lleva un proceso, una planeación, un estudio antes para poder hacer ese cambio, esa innovación dentro de, de este, de cada una de las empresas y como siempre lo hemos también tocado de cierta forma aquí en el programa, cuando hablamos en tema, de temas de innovación, una innovación siempre se considera una innovación siempre y cuando de un valor agregado a la empresa, al proceso, al servicio que tú estás dando. Entonces, sí es una metodología que hay que seguir y me suena muy interesante esta actividad que propones porque muchas personas, a lo mejor hay empresas o hay personas que dicen, no, pues yo me aviento y hago el cambio y a ver qué pasa y como dices, hay empresas que ahorita al cambiar un poquito su giro les fue mucho mejor, pero hay empresas que a lo mejor tienen todo tan estructurado que no es, que les es difícil el cambio y pues uno de los temas muy importantes también y que me, me, es muy interesante contigo Liliana de lo que platicamos actualmente es el tema de las ventas porque una, yo creo que hasta eso cambió en la actualidad y este, porque sí, están las redes sociales y todo, pero yo creo que ahorita todos, o sea, dijimos, nos vamos a las redes sociales y el impacto ya no es el mismo porque ya está muy saturado porque de cierta forma entre comillas el único medio de comunicación de poder llegar a nuestro mercado, pero hay que saber hacerlo para poder aprovecharlo al cien por ciento y, y, y sí, hay una, y aquí en esto de ventas algo me sorprendió esta semana que pasó y no sé por qué lo están haciendo así y este, pero yo no sé por qué alguien encontró mi contacto y antes, alguien encontró como que la dirección de la oficina y fueron preguntando por mí para, para hacer esto de lo de las, ¿cómo se dice? esterilizar los espacios y este, y este, y, y digo, pero si yo ni siquiera les llamé, entonces como que digo, es un tipo de ventas, a mí se me hace un tipo de venta muy agresivo, ajá, muy agresivo porque digo, ni siquiera hubo una cita, ni siquiera conozco a la persona, están llegando ya, como que ya vengo a dar el servicio, entonces, también saber hacerlo, ¿no? porque yo sé que todos, todos, todos necesitamos ventas y este, pero saberlo hacer para que también, creo yo que una de las bases para generar una venta es generar la confianza detrás de ella, ¿no? Así es, sí, tienes toda la razón, era lo que te decía, este, tú te sientes agredido, van y te buscan y, y tu primera razón va a ser, ¿sabes qué? no, o sea, ¿por qué? porque desde un principio no me estás dando confianza, estás, ahora sí que invadiendo mi espacio porque es una invasión de tu espacio, de tu intimidad, el que te busquen, el que vayan y que ni siquiera, este, hayan sacado una cita previa contigo, la verdad que te causa molestia, te causa desconfianza, como, como tú dices, y sí, esa parte hay que, que este, también trabajarla con, con las empresas, porque muchas de las veces, entendemos que están desesperados, ¿verdad? Porque aparte, ese mercado se, se incrementó, muchos, este, empezaron ya a todo mundo a sanitizar, pero aquí lo más grave, Tania, es que muchas de las empresas, eh, lo tomaron como, ah, sí, es bien fácil, agarras esto, vas y echas, ahora sí, y haz el químico o de con ultravioleta, porque son varias las, las formas de, de, de sanitizar, pero debes de saber cuál es la propiedad para tu empresa, que no sea agresiva, porque hay unas muy agresivas, o sea, hay unas que, que no te dejan respirar, te tienes que salir y entras y huele a gas butano, toda la oficina, dos, tres horas, hay otras que no, que son muy buenas y que el olor es muy ligero, limpia y no te causa ninguna molestia, y por ejemplo, nos comentaban que el de la luz, este, esa no es para todas las empresas, o sea, que hay, que hay muchas especificaciones que la gente no sabe, pero pues igual tenía que salir adelante de alguna u otra manera, y dijo, no, pues yo voy a empezar a sanitizar, y va a las empresas de esta forma de agresiva, no sabe todo, no tiene todo el control, no tiene el conocimiento, y hace esta, esta clase de, de acciones que a uno como cliente, pues obviamente le molesta, entonces yo creo que esa parte es otra, como tú dices, ¿verdad? Que también se tiene que atacar, tienes que decirle cómo vender, cómo tienes que vender, porque tampoco puedes estar hostigando al, al cliente, porque pues al fin y al cabo lo que va a pasar es que te va a bloquear, te va mal reconcindar. Exactamente, de hecho sí, y ahora sí que, pues todo esto como, que también surge como una nueva actualización de cómo hacerlo a través de esta situación, entonces pues es importante siempre mantenernos capacitados, y ahora sí que actuar de la forma más, este, asertiva, pero con el conocimiento previo, ¿no? Que eso es lo que busca Cana Sintra de cierta forma. Bueno, Liliana, y este, si alguien se quiere contactar contigo, hacerte una consulta, este, ahora sí que más directamente, ¿cómo te puede, este, contactar? Sí, estamos en, en redes, pues busquen este Cana Sintra Juárez y les van a salir como Cámara de la Industria, Cana Sintra Juárez, cualquier tipo de las redes que, que manejamos, y ahí nos van a, nos van a encontrar, el teléfono, no me lo sé de memoria, déjenme, ahí se los digo, este, para que nos, nos busquen, y de verdad que para la Cámara va a ser un gusto, es un placer para nosotros cuando nos hablan y nos dicen, ¿sabe qué? Tengo problemas con esto, me puedo dejar, quiero afiliar, la verdad es que, yo creo que hemos sido de las pocas Cámaras que durante la pandemia hemos afiliado empresas, porque verdaderamente por ellas, por nosotros, no es de que afíliate nada más para que pertenezcas a la Cámara, no, afíliate porque tú vas a obtener un gran beneficio si te afilias a la Cámara, y la verdad es que el que tú te asocies es sumamente barato, es de verdad que no, no te representa gran parte de, de dinero, y aparte nosotros te garantizamos que cuando tú te afilias, te vamos a conectar con otra empresa, o a esa empresa te va a ayudar, ahora sí que al dinero que tú invertiste en la afiliación, se te regrese, ¿por qué? porque de eso es lo que nosotros hacemos, conectamos para que se hagan negocios, aparte de, de capacitar, de representar, mira, el teléfono es el 616-3457, en ese teléfono nos pueden, este, encontrar, pero si se les dificulta, ustedes pongan a Cintra Juárez, y nos van a encontrar, y nosotros estamos bien al pendiente de todas las redes sociales para contestarles, igual traemos ahí unos spots también en la tele, no sé si se los han visto en diversas televisoras y en diversas, este, periódicos y radios donde estamos diciéndoles que igual si tienen algún problema o algo nos pueden hablar y si nosotros les podemos ayudar con todo gusto lo vamos a hacer aunque no estén afiliados, de verdad, porque uno de los principales objetivos de la cámara es que se reactive la economía, no importa que no sea socio de la cámara, lo que a nosotros nos interesa es ayudar a las empresas a crecer, Así es, muchísimas gracias por esta labor Liliana y bueno, pues nosotros terminamos nuestro programa, gracias Arturo en controles, recuerden que siempre los seguimos invitando a continuar en sintonía de Radio Mexicana, que tengan una excelente tarde. Gracias, bye bye. Gracias, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!